Gracias Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires, les habla Víctor Hugo González. Una triste noticia para los amantes de la radio. A los 82 años murió el locutor Juan Carlos Pascual. Llevaba 60 años de trabajo en Radio Mitre. Su última labor fue en el programa de la noche a la mañana, junto a Eduardo Morino y Oscar Sosa. En agosto de este año y por su enorme trayectoria, Pascual había recibido el premio Susini de Argentores. El homenaje coincidió con el 99 aniversario de la creación de la radiofonía por Enrique Telémaco y los Locos de la Azotea. En 1959, a sus 20 años, se había recibido en el Icer. En su camada había otras estrellas del micrófono, como Nora Perlé, Anselmo Marini y Betty Elizalde, por citar solo algunos. Más allá del profesional, Juan Carlos era un grande como persona. Compartir las madrugadas con él y con Oscar Sosa fue realmente una fiesta. Juan Carlos estaba en todos los detalles, conocía la naturaleza del oyente. Además, fue uno de los pioneros en la transmisión de FM, promediando los años 80, junto a Enrique Alejandro Mancini. Él tenía una enorme generosidad, relató su compañero Eduardo Morino. Vamos a recordar a Juan Carlos Pascual en un reportaje que le hizo Rubén Montaño. Escuchemos. La RCA Víctor, la Columbia, la Philips, la Odeon, el Music Hall. Bueno, estaban cualquier cantidad de sellos productores de discos. Y musicalizaba yo con mi discoteca. Bueno, eso hizo que, viste, que las empresas grabadoras nos envían a veces por semana, 10, 15 vinilos. Sí. Mirá la cantidad que se hacía por mes. Pero, por supuesto. Sumaba al año. Entonces fui sumando discos, 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 y a través del tiempo llegué a juntar para mí 25.000 vinilos, que era una cifra importante. Y sí, la verdad que sí. Bueno, con el tiempo, cambio de gobierno, bueno, y la eterna de la Argentina, la persecución de unos con otros, viste. Claro. Entonces, una empresa productora que era muy, muy exitosa, tenía muchísimos espacios en Radio Mitre, que se llamaba Hit Producciones. Había producido El Clan del Aire, El Tenis de Mesa, y otros montones de programas. Tenía casi toda la programación de Mitre. Bueno, cuando vino la intervención militar, le levantaron todo, tantos así que tuvo que cerrar la agencia. Esa agencia que producía programas en Mitre, en Radio Continental, en Radio Belgrano, en Radio Excelsior, ¿qué hizo? Tuvo que cerrar y se quedó con una discoteca de cualquier cantidad de discos. Ajá. Entonces, como yo era muy amigo del dueño, y yo le había ayudado a crear esa agencia de publicidad, me dice, te mando toda la discoteca a vos, porque vos la vas a usar. Y vinieron 25.000 discos más. Ah, bueno. Vale, es decir, que cuando quise acordar tenía 50.000 vinilos. Qué regalito le hizo. Sí, no, pero eran muy amigos, porque él reconoció que yo le había dado el primer paso para ingresar como publicitario. Claro, claro. Entonces, con agradecimiento, he dicho, esto para vos. Claro, sí. Así que me lo mandó todos los discos. Cuando vinieron a mi casa a traerme los discos en un camión, yo me quería morir, porque digo, ¿dónde los pongo? Porque no creí que eran tantos, ¿viste? Y entonces, bueno, después de una selección que hicimos de poco a poco, pude acomodar todos los discos en mi casa. Decir que yo tenía una casa grande en una localidad cercana a Buenos Aires que se adrogué. Y entonces ahí pude coleccionar toda esa importante discoteca. 57 años de radio. Mire si tendrá cosas para contarnos, ¿no? No, casi 60. Ah, casi 60. Yo me falta un año nada más para cumplir 60 en Radio Mitre. Yo tengo el récord de permanencia en una emisora. ¿Y qué le parece? Casi 60 años en Radio Mitre. O sea que usted pasó por todos los domicilios de Radio Mitre. Claro, como digo, yo siempre estuve escondido detrás de una puerta porque pasaron tantos presidentes, tantas intervenciones militares, tantas cosas, y todavía estoy. Yo siempre digo, me escondí detrás de una puerta y no me vieron. De los tres domicilios, ¿eh? A ver, Arenales, el otro, Maipú. No, el Radio Mitre se inició en la calle Mercedes en Flores, en el barrio de Flores. De ahí pasó, como era el diario La Nación, pasó a las oficinas del diario La Nación en la calle Florida. De la calle Florida pasó después por una compra que hizo Sankhelevich. Se juntaron varias emisoras, que eran Sankhelevich, a la avenida Belgrano 1841. De la avenida Belgrano 1841, ahí se la compra a Sankhelevich Lalo Pelichari. Ah, el famoso. Lalo Pelichari hace un palacete en la calle Arenales 1925, donde se instala Radio Mitre. Allí estuvo hasta el 69, en el momento que ya las radios pertenecían al Estado, después de Lalo Pelichari. Claro, claro. Cuando yo ingresé a Mitre en el 60, estaba en Arenales 1925, era del Estado, como todas las que había estatizado Perón. O sea, usted arrancó ahí en Arenales. Yo arranqué en Arenales, sí. En Arenales 1925, estuvimos en Arenales, yo del 60 al 69, en Arenales, nueve años. Después de ahí, por decreto de un interventor, cinco emisoras al edificio de Radio El Mundo, en Maipú 555. Allí estuvimos Mitre, Antártida, que estaba con Mitre, Excelsior y Espléndid Mundo, por supuesto, que era el dueño de casa. Cinco emisoras. Y después de ahí, cuando se privatizó en el 85, pasamos al actual edificio de Mancilla 2668. Qué bueno. O sea, todo un periplo recorriendo Buenos Aires, pero siempre con Juan Carlos Pascual al frente de la locución. Desde que yo empecé en el 60 hasta la actualidad tuve todo. Y así, queridos amigos de Frecuencia al Día, hemos recordado a la leyenda de la radio, Juan Carlos Pascual, con sus 60 años como locutor y musicalizador de Radio Mitre. Descansa en paz, querido amigo. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.